La economía sufrió golpes contundentes en los últimos años en Colombia. La pandemia, los bloqueos y desastres naturales, entre otras circunstancias, fueron devastadoras y es la fuerza pública la mejor aliada para lograr una rápida recuperación. Poner al servicio de los colombianos las capacidades logísticas de las fuerzas para activar la economía, así como el acompañamiento permanente para asegurar el crecimiento de nuevos negocios y el renacimiento de los más afectados, se convierte en uno de los logros más importantes del Estado en los últimos tiempos. Teníamos que estar siempre totalmente protegidos con los tapabocas, los guantes, entonces eran unas misiones diferentes a las misiones aeromédicas que estábamos normalmente acostumbrados. La pandemia tuvo consecuencias complicadas y nefastas en la economía. Más de 130 mil colombianos murieron por el COVID. Esto produjo, por supuesto, afectaciones económicas. Se utilizaron las capacidades de Fuerza Aérea, de Armada, del Ejército y de la Policía para apoyar ese proceso inicial de atención humanitaria. Y eso ayudó, por supuesto, a esta reactivación que ya está teniendo Colombia. Durante la pandemia transportamos vacunas, transportamos personal médico, transportamos personal con COVID de los sitios más apartados. En Huérima, Bichada, los agricultores decidieron dejar la coca y salir adelante con el cacao. La Fuerza Aérea estuvo ahí para apoyarlos. Más de 500 familias hemos transportado más de 26 toneladas de cacao, permitiendo que estas personas encuentren otra forma de sobrevivir, de hacer sus proyectos de vida en la legalidad, con el apoyo de la Fuerza Aérea en Huérima, Bichada, permitiendo que la dinámica económica siga. Esto es un muy buen ejemplo, nos sentimos muy orgullosos y valoramos mucho el reconocimiento que ha tenido este proyecto del cacao en el Bichada. El Ejército de Colombia, la Policía, la Armada, la Fuerza Aérea, constantemente están cuidando a toda nuestra población rural y a todos los ciudadanos. Fueron un factor fundamental en la reactivación económica del campo. Ese proyecto sigue, es una responsabilidad que mantenemos en la Fuerza Aérea. En el Salado se lucha con resiliencia. No se olvida la perversa masacre que marcó su historia y se construye futuro. El Ejército siempre es para la comunidad. Entonces llegamos a las veredas, una tempestad le levantó el techo a la escuela y se estaban dañando los libros. Llegó la acción integral del Ejército Nacional, intervino y se pudo arreglar esa escuela con nuestra comunidad. En este momento el Ejército Nacional está tratando siempre de sacar a las personas, ayudándolas a salir adelante, no solo por la parte de seguridad, sino también por la parte social. Durante tres meses, nuestros soldados del Ejército Nacional trabajaron en más de 255 actividades para la reconstrucción del tejido social. Durante los años 20 y 21, permitimos 31 ruedas de negocio en 24 municipios del país, conectando los potenciales compradores con pequeños y medianos productores que habían sido gravemente afectados con ocasión de la pandemia. Colombia se paralizó. Los bloqueos de 2021 llevaron a pérdidas incalculables, alimentos pudriéndose en las carreteras y en los supermercados a precios inaccesibles. Cualquier actividad económica, en cualquier circunstancia, requiere de unas condiciones de seguridad, de tranquilidad, de orden público. Delincuentes pretendían afectar las vías de comunicación terrestre. Lo que buscaban era precisamente eso, desestabilizar el país. Ejército Nacional, Policía Nacional y Fuerza Aérea transportaron víveres para recuperar el bienestar de los colombianos. La afectación a la dinámica económica que bloqueó los alimentos. Estaba proyectado para que lo que sucedió en Cali sucediera en otras ciudades. No se pudo realizar gracias a la actuación de la Fuerza Pública. 4.700 vehículos acompañados en 101 caravanas seguras y más de 40.000 toneladas de alimento que llegaron a las familias colombianas cuando más lo necesitaban. Los empresarios, los comerciantes del país, pues puedan desarrollar su actividad sin ninguna restricción, sin ningún problema. Y eso sin duda ha permitido que hoy en día tengamos cifras de crecimiento históricas. Hasta el Amazonas, hasta Opezo, en el Chocó, se desplegaron las capacidades aéreas, marítimas, fluviales y por supuesto terrestres de nuestro Ejército Nacional. Gracias Ejército, gracias Policía, gracias Armada, gracias Fuerza Aérea por cuidar a nuestros campesinos, hombres y mujeres. Recuerdo momentos especiales cuando pudimos, con nuestra labor, con nuestra profesión, salvar la vida de otros y poder decirle a ellos, cumplimos la misión. Gracias Fuerza Aérea por cuidar a nuestros campesinos,